¡Suscríbete! 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 Te quiero cantar, su hermosa Encuentro las palabras de él, su hermosa Quizá con una rosa te lo puedas decir Ya ves, su hermosa O si desde cuando llegas, te derrame de mi corazón Se puso a cantar Te quiero, te venero, te adoro y te deseo Cariño, ven y déjame amar Gracias al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Encuentro las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Eso Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás en ti Sabes, su hermosa Sabes, su hermosa ¡Caldrán! Caldrán! ¡Caldrán! ¡Gracias!